La verdad que sí es una alegría poder contarles esto y que el liceo se está renovando en muchas cosas y que no es una compra nuestra específica, sino que es mobiliario que enviaron del Consejo de Educación Secundaria y concretamente son bancos como para los jóvenes, para ubicarlos, algunos los ubicamos en los pasillos y otros están en el frente, como probablemente ustedes ya hicieron alguna toma o ya lo vieron y que se pueden incluso amurar al piso, que eso está bueno porque lo podemos dejar afuera con total tranquilidad. Además se renovó toda la sala de profesores porque ahora lo que es el tema libretas, el trabajo diario de los profesores, el control de asistencia, todo se hace en forma digital. La famosa libreta del profesor no se usa más, ahora se llama portal del portafolio del profesor, donde se registra todo y donde está todo en red, se lo puede ver desde cualquier lugar, el inspector o yo puedo trabajar con ese portafolio del docente. Entonces tenemos 8 computadoras nuevas que están conectadas directamente a internet para agilizar el trabajo del docente, además se renovó también lo que es la sala de profesores en cuanto a sillas, a mesas, a una disposición diferente, más dinámica y también tenemos la renovación de lo que es el laboratorio de informática. Tenemos 15 monitores nuevos para renovar y actualizar que ya estaban bastante, con su tiempo de vida cumplido, ¿verdad?